La empresa Nauterra, a través de su reconocida marca Calvo, organizó el segundo torneo Intercede de la Escuela Sociodeportiva, un evento que reunió a decenas de niños y niñas de las comunidades La Cañada y Conchagua. Este torneo, realizado en coordinación con la organización Ayuda en Acción, forma parte de una apuesta integral por la juventud y el desarrollo infantil en el Departamento de la Unión. Sí, esta es parte de la metodología de las escuelas sociodeportivas, donde lo que se fomenta es la convivencia, el desarrollo y la práctica de los valores que los niños aprenden en cada una de las jornadas de la Escuela Sociodeportiva durante la semana y también es un momento para que compartan entre sedes. Aquí lo que importa es fomentar la amistad, la sana competencia y que ellos conozcan a los demás niños que comparten el mismo beneficio de las escuelas sociodeportivas. En estas dos sedes estamos alrededor de los, podría ser, 180 niños y niñas, y a eso hay que sumarle los niños beneficiados por la sede de la Unión y la presencia que tenemos en los centros escolares. Tenemos un total de 374 niños y niñas beneficiadas entre las tres sedes y las intervenciones que hacemos en los centros escolares de la Unión y de Conchagua. El torneo intercede se destacó por su ambiente de convivencia, compañerismo y espíritu deportivo, ya que los infantes participaron en diversas actividades deportivas centradas principalmente en el fútbol, con el objetivo de promover los valores como la disciplina y el trabajo en equipo y la perseverancia. Tenemos un intercede contra los compañeros de Conchagua y pues lo que nosotros realizamos, pues desarrollamos con los niños, con las niñas, con los jóvenes, pues es un poco hablar sobre la cultura de paz, los derechos, deberes que deben de tener ellos, ¿verdad? Durante las sesiones deportivas pues nosotros empezamos hablándoles un poco sobre el valor del mes, hacemos talleres, ¿verdad? Para hablarles un poco sobre esto, desarrollar para que ellos sepan un poquito más sobre valores. En este caso, pues en este mes estamos trabajando el valor del mes sobre el trabajo en equipo, entonces nosotros hacemos diferentes actividades para que el niño, la niña, los jóvenes vayan conociendo un poco más sobre este valor. Este evento es parte de un programa más amplio impulsado por Nauterra y Calvo, que busca brindar a los niños y niñas de las comunidades vulnerables oportunidades de desarrollo a través del deporte. Además de fomentar la actividad física, el programa tiene un enfoque socioeducativo que permite a los participantes aprender habilidades de vida y desarrollar su potencial en un entorno seguro y saludable. Pues feliz porque ando en este equipo y como me gusta jugar fútbol, por eso me gusta entonces, la verdad. ¿Qué es lo que más te gusta? Ser defensa y andar jugando así, como mandar pases y los valores y todo eso. Nauterra con el apoyo de Ayuda en Acción reafirmando su compromiso de seguir trabajando en proyectos que beneficien a la juventud, destacando la importancia de este tipo de eventos para contribuir para un futuro mejor para los niños y niñas. Para Noti9, Giselle Bonilla. Gracias. 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 Gracias.